Vamos a estudiar la base del cráneo endocráneo. Vamos a trazar primero los límites. Tenemos, por ejemplo, el límite anterior del piso anterior. Es la porción vertical del frontal. En la parte media, el límite posterior lo constituye el tubérculo pituitario. Y a los lados, el borde posterior de las alas menores del esferoides. En la parte media, vamos a encontrar como accidentes, primero la cresta frontal interna, detrás el agujero ciego, la apófisis grita gali, luego aparece el proceso esmoidal articulado con la apófisis, yugun esferoidalis, limbus esferoidalis, que es una cresta transversal, y el canal óptico o surco prequiasmático. A los lados de la apófisis grita gali, tenemos los canales olfatorios, con la lámina cribosa del esmoides, y a cada lado, estas dos eminencias irregulares, que son, por un lado, los llamados techos de las órbitas, o eminencias orbitarias. Luego aparece la cara superior del ala menor del esferoides, y que, con el cuerpo del esferoides, limitan a cada lado los conductos ópticos. En el caso del piso medio, vamos a ver, límite anterior, por supuesto, el tubérculo pituitario, la parte media, con el borde posterior de las alas menores a los lados, y en la parte media, hacia atrás, como límite posterior, tenemos el dorso de la silla, o lámina cuadrilátera, con el borde superior de cada uno de los peñascos del temporal. El accidente medio que encontramos va a ser la silla turca, o fosa pituitaria, rodeada por estas, que son las apófisis clinoides anteriores, y las apófisis clinoides posteriores de la lámina cuadrilátera. Lateralmente, vamos a definir la presencia del canal del seno cavernoso, o surco agrotidio, junto con el conducto carotidio en el vértice del peñascos porción petrosa. Luego, como accidente del ala mayor del efenoides, hacia adelante y adentro, tenemos el orificio, o agujero redondo mayor, detrás del cual aparece el agujero oval, y luego el agujero redondo menor o espinoso. Detrás se ve el agujero rasgado, o rasgado anterior, y hacia adelante, entre ambas alas del efenoides, tenemos la hendidura esfenoidal, o fisura orbitaria superior. Luego tenemos lateralmente la escama del temporal, y en la cara ante lo superior de la porción petrosa del temporal o peñasco, tenemos, por un lado, el tecmentímpano, el techo del tímpano, la eminencia al que hay de la huarcuata, no se identifican perfectamente los orificios de los conductos petrosos, o bollatos de falopio, y cerca del vértice del peñasco, o porción petrosa, la fosita del grano trigeminal o de gáser. Ya en el piso posterior, el límite anterior es el dorso de la silla o lámina cuadrilátera y borde superior de ambos peñascos, el límite posterior lo constituyen a cada lado el canal del seno lateral en su porción horizontal o seno transverso. Los accidentes de la línea media constituyen la porción o apófisis vacilar del occipital, que está labrada por el canal vacilar o clibus, el agujero occipital o magno, la cresta occipital interna y la protuberancia occipital interna. A cada lado del agujero magno vamos a encontrar los orificios de los conductos condilios anteriores, o conductos hipoglosos, esta superficie deprimida, que es la fosa cerebelosa, y tenemos luego el agujero yugular o rasgado posterior, o su porción ancha o fosa yugular, tenemos la cara posterior superior de la porción petrosa del peñasco con el conducto auditivo interno, por encima de ese conducto vamos a encontrar la fosita subarcuata y la fosa ungeal con el conducto o acueducto del vestíbulo. En la parte media no se identifica, pero se encuentra la fosita vermiana relacionada con el vermis cerebeloso. ¡Gracias!